Lima Hola, Charly, yo soy de Lima Hola, soy Dan, Echo, Charly, Juan, Charly, Tum, Lima, ¿qué es eso? ¿Cómo se ve? Estaría Canadá 1, Canadá, Zelandia, Lima Muy buenas noches, aquí cierra 5-9 de noviembre Gracias por llamarme, su señal 5-9 El nombre de aquí, Dan, Diciembre, América, Noviembre Y mi cuchaje es un pequeño pueblo de marzo de la República de Navevia Nazlo, te codifico Nicaragua, América, Ilegatio, Lima, Ontario ¿Cómo se ve? Pues se le da, Sierra 5-9, Nicaragua Transmite Echo, Charly 1, Charly, Tum, Lima Mi nombre es Andy Transmito Principado de Asturias Norte de España Una pregunta Estoy viendo tu información en QRZ.com Y veo que tienes un perro Yo también tengo otro perro Que es mi mejor amigo ¿Cómo se llama tu perro? Dan, cambio Gracias por haber comunicado 73, 80X Un abrazo Y hasta otro momento Saludos conmigo Hasta pronto, Dan Que Dios te bendiga Un abrazo Secur Dx, Sierra 5-9, November Sierra 5-9, November Secur Dx Secur Dx, Sierra 5-9, November